En realidad viene describiendo lo mismo que siempre, desde hace mucho, las oficinas que se abren, que han inaugurado con, digamos, con mucha fiesta, ¿no?, cada una de las oficinas. Después el problema es que esas oficinas, las mujeres van, están cerradas, ¿por qué? Porque los trabajadores y trabajadoras están precarizados, viajan de una ciudad a otra para atender. O sea, lo que hay es real, lo que él dijo, pero el problema es que no alcanza para las verdaderas necesidades. A mí la verdad es que lo que me llamó la atención y que yo jamás hubiese arriesgado semejante frase, es calculando los femicidios de un año, del 2017, que fueron nueve, y los del 2018, que fueron cuatro, decir como con una frase mágica, ¿no?, hemos bajado la tasa de femicidios al 50%. Me parece realmente que es muy kamikaze de parte del gobernador hacer eso. Creo que incluso si analizamos los femicidios del 2018, yo voy a decir solo dos. Zulma Valencia, quien la mató, estaba con una condena por violencia de género. O sea, era un femicidio absolutamente evitable, porque el Estado ya tenía puestas las narices ahí. Y el otro femicidio vinculado es un niño, ¿no?, asesinado en el marco de un régimen comunicacional con el papá. Y el gran problema que tenemos es que la justicia no protege a niños y niñas de la violencia machista de los progenitores. Por lo tanto, esto es así, digamos. Entonces, me parece que es un discurso, por lo menos en eso, muy fiestero, que hay algo de real. O sea, efectivamente los números en estos dos años fueron así. Ojalá siga este número, digamos, descendente. Ojalá sea así. Y creo que de todas formas, más que una... O sea, creo que lo que hay de política del gobierno tiene que ver con mucho de lo que luchamos desde el movimiento de mujeres, donde cuando no hay una medida cautelar que se ordena en forma inmediata, salimos a los medios, a las redes, para que eso se resuelva. O sea, creo que sí tenemos hoy un Estado que está en jaque con un movimiento de mujeres y mujeres víctimas que, digamos, ya no se callan porque saben que pueden morir. Pero me parece que es un discurso que tiene algo de real y mucho de velo.